Guardia Nocturna Hasta una sucursal de Banorte, ubicada en el cruce de la calle Medrano y Hernando de Martel, un sujeto llegó hasta la zona de cajas dejando un mensaje amenazante. En la caja, inmediatamente se activaron las alarmas silenciosas, trasladando a los oficiales de la policía de Guadalajara, logrando la captura inmediata del hombre que no logró intimidar al personal del banco. Sí, recibimos el reporte por una alarma silenciosa, con el operativo que llevamos a cabo sobre sucursales bancarias y zonas de comercio. La unidad estaba muy cercana a este lugar, del cual arriban al lugar y les informan de una persona que con violencia psicológica, les entrega un papel y le dice que está armado. Arribando los oficiales de policía, logran detener a esta persona, es un masculino mayor de aproximadamente 40 años. ¿Qué le aseguran a este hombre? Una navaja, al momento se le aseguró una navaja y de igual manera ya queda a disposición del Ministerio Público. A este sujeto también se le aseguró una motocicleta en la que pretendía huir, tras el robo que no se consumó. Reportó, Juan Carlos Magno. Ahora el Noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!